... ...derecho a soñar es una serie que se desarrolla en el ámbito... ...de un bufete de abogados, ¿vale?... ...es fundamentalmente una historia de amor... ...una muy bonita historia de amor... ...entre una chica que tiene ambiciones... ...que viene de un extracto social bajo, muy humilde... ...de un barrio de Madrid... ...que llega a conseguir trabajo en un bufete de alto standing... ...del centro de Madrid... ...y donde se pone en contacto con el hijo de uno de los socios fundadores... ...y tienen una relación... ...donde podemos ver de alguna manera... ...la lucha por conseguir un objetivo que tiene Julia... ...que es la protagonista... ...y donde nuestros guionistas han trabajado enormemente... ...para generar una cantidad de conflictos y de obstáculos... ...para que ese amor parezca que nunca va a ser posible... ...pero que al final yo creo que puede ser posible... ...cada semana hay un caso en el ámbito jurídico... ...que se desarrolla del principio a final... ...quiere decir esto que todos los lunes... ...todos principios de semana... ...los abogados que conforman el bufete se reúnen... ...y deciden qué casos van a llevar esa semana... ...qué casos va a llevar cada uno... ...y uno de ellos, el que se considera más atractivo... ...es el que va a seguir la serie.